Estamos en Carnaval Hoy estamos haciendo esta competencia de bandas grandes a nivel de televisión Tiene premios, o sea, todos los que llevan un premio de los que no tengan los mismos lugares se llevan 200 dólares pero en el primer lugar estamos hablando de un total de 16 mil dólares Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video